Dice Leonel Fernández, la mañana de hoy a sus delegados, no vayan al conteo de la Junta Central Electoral. No, no fueron. Ah, pero él quería conteo ahora, ¿y cuál es la checha que tiene? El conteo era antes. No, 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 antes. El conteo, él lo pidió antes y la Junta Central Electoral le dijo que no, que no era como él quería. Y ahora no quiere conteo, y ahora es que lo que quiere, que lo declare ganador. No, 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 oye. ¿Gana las elecciones? Dice, oye la de Leonel ahora, se rompió la cadena de custodia de esas urnas, se rompió la cadena de custodia, ya no queremos conteo. Pero mi amor, hay que romperla, ¿cómo sacamos el voto de ahí? Ahora es una auditoría forense al software, al software. Hace rato que él está pidiendo eso, ¿y qué es lo que él quiere? Y si ahorita le revisan también el software y le sale bien, ¿qué va a hacer Leonel? Que le den, que le den, debieron dárselo desde el principio todo lo que pedía para evitar eso. Primero, mire, es una primaria sinterna, dame un segundito, son primarias internas del partido, que él es presidente. Él exige, oígame, él exige lo que él considera y la Junta le dice que no. Luego de que se tranca la vaina, ahora la Junta dice que sí, que lo va a complacer. Porque no entiendo la Junta. Si la Junta le dice desde el principio, sí, vamos a contar manualmente, el 100% de los votos, se evitan eso, se evitan esa vaina. Entonces el software, había que hacerle una auditoría, la Junta no se la hizo. Ahora le dio, le dio alquiescencia a los reclamos de Leonel. ¿Y por qué no lo hizo antes? Ahora, ¿por qué pedió? Ahora, ¿por qué pedió? Hola, dime. Te voy a hacer un cuento de eso ahora. Tienen que coger lucha. Esa gente la caña todo, esa gente de ese derrumbe ahí. Si se vea que un dueño de ellos, chacho, todavía se había estado en todos los periódicos y en toda la noticia. Hasta tú investigado y yo. Ahora, nosotros los pobres, a ver que cambian a un ayuntamiento, no nos pagan. Los pobres, esos tres meses los pierden, los meses de campaña. Para eso servimos nosotros. ¡Gracias!